Bueno, pues, muchas gracias por presentarme esta foto que corresponde al señor Domingo López Luis, que fue mi padre y las personas que están con él es mi hermana, mi media hermana de su primera esposa, mi hermana Prisciliana, mi hermana Ernestina, es la segunda hija de él. Aquí él está con estas dos niñas, pero él ya era viudo. Mediante autoridad le entregaron a ella, que es mi mamá, la señora María. De esa unión ya nací yo, y mi hermana Rosa y mi hermana Ernestina. Esta foto corresponde a mi familia. Gracias. ¿Y el señor de acá? Ese, no sé quién sea, pero probablemente sea algún tío, un primo ahí. Pero él sí es mi papá. Gracias. 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 Gracias.